Secador de aire ¿Son los hanques de almacenamiento esos? Ok, ubican el secador por favor Secador, acá está ¿Se ubicaron? Sí ¿Quién nos pide la norma que chequemos? ¿Quién nos pide la norma que chequemos? Deben mantenerse que para que muchas personas se fueron desviados ¿Tiene condición de rechazo? Pues no lo vemos en el parque Eso es también el freno Y ya no más está en un hito de las cámaras de freno ¿Si ven? Cámara de freno Para hacer bien, bien músicos, para hacer bien controlos en eso La cámara de freno En este caso ¿Cuántos frenos aquí? Dos Otros Bueno, por... Sí, 34 ¿Por una? Por unidad ¿Cuántos cámaras de freno? Dos ¿Cuál es? Treno de resorte y treno de... Treno de... Treno de emergencia ¿Treno de emergencia? ¿Y pueden ver? Servicio Pues tengo dos cámaras Por cada cámara le frenamos doble Tengo dos Una cámara de servicio Y una cámara de emergencia Sí, la cámara de emergencia Adelante, me dejo una cuantas cámaras tengo Servicio Una Cámara de Servicio Cámara de servicio ¿Dices bien eso? Sí Ok, para que no haya confusión Espere Señora, no tengo seguro que es purga y oscuro ideas Agujero de purga que no junta hacia abajo o que no tiene su tapón Estos orificios... Agujero de purga en algunos casos trae nada más uno por la parte de abajo con una manguera Otro Tamaño y disparejo de las cámaras En el mismo grupo del eje Si yo voy a traer una cámara del 30 Y una del 24, ¿qué pasa? No frena parejo ¿Qué pasa? No frena parejo ¿Por qué no frena parejo Ricardo? No Recorre más En la otra recorre 24 Y en la otra 30 30 centímetros de la cuerdera del básquet O Recorre 24 o qué Recorre 30 o qué La presión Si tiene una cámara esta O sea, si quiere menos aire Que tiene la de 30 ¿Por qué? Porque es tu capacidad Por eso lo dice 24 Si traes una de 24 y 30 La de 30 Le va a traer más aire Ajá Y va a aventar más presión Que la de 20 Y por eso Se va a hacer Por ejemplo Contro de disparate ¿Se entiende eso, no? Si tengo una cámara 24 Con una superficie de 24 pulgadas Con una superficie de 30 pulgadas A la hora de la salida De mi perdera del vásago De mi perdera del vásago De carma De 30 De 24 Y la de 30 De 24 Puede nada más Más fuerte Puede nada más Adelante las normales O sea Mi cámara de freno Sencilla Tengo un resorte delgado Que me hace que mi vásago Vuelva a regresar a su posición original Luego Cámaras de frenos de resorte Los frenos de resorte Se utilizaron debido al uso de pernos de bloqueo Victor ¿Se acuerdan de esos pernos que estábamos viendo el viernes? Sí ¿Sí los ubican? Sí ¿Sí ubican dónde van puestos? Sí Ok Entonces recuerda Si esos pernos llegan a estar puestos en nuestra cámara de frenado Esa cámara ya no está Está dañada Porque ya no está No sirve el resorte Ya no sirve el plato Ya está dañado el diafragma Ya está no sé Incluso ya está Incluso ya está Incluso ya está Ya está bien madreado Ya está Ya se levantó Ahí la pinche camarilla Ok Siguiente Adelante de la ofrección de bloqueo De la cámara Accionado o colocado Y o el perno de bloqueo No puede ser Listo Y aquí Ok Ahí nuestro resorte Entramos dentro Aquí Ya si quieren meter abajo Para que lo vean Tenemos un orificio En el coro Podemos meter un perno A poco lado Enganchado Empezamos a meter la rosca Y ese perno Va a ir desentrando O comprimiendo el resorte Para que se puedan liberar los frenos Si lo llega a traer ahí Metido O ese plato Esa guía No se alcanza a ver Que no se puede meter el tornillo Algo Bien Adiós Entonces Es malo Que no se puede meter el tornillo Y es malo Que es un tornillo Entonces hay que checar Lo que esté Con buenas condiciones Otro El resorte El resorte Se acuerdan El resorte Hace que se había computado Un resorte De buen resor Si llega a estar roto ¿Qué pasa? Ya no funciona Como lo está diseñado Ya no funciona Para que van los frenos De que se puede meter Exactamente Si llega el resorte Y hace que se acceden Unas frenos de emergencia Está roto No va a ser bien Va a ser un frenado Eficiente O no va a frenar ¿Qué otra? A ver ¿Ubican los soportes De montaje De las cámaras de freno? ¿Los ubican todos? Si Ok Nos ha llegado el caso Que han traído las cámaras Hasta casi botadas Ya para que salga la tuerca Y hace un frenado deficiente O no desemprena O X El otro lado ya De tiro la base Están quebrados los vasos Exactamente Están dense Ubiquenme las tortillas En el bástago Los pernos y la chaveta. El vástago, la horquilla. ¿Qué más falta? Esta es la horquilla y el perno. Es el que atraviesa, el que hace el contacto con la horquilla. Ah, perno. Por el lado de adentro debe estar la chaveta. Un alambrito. Aquí está, güey. ¿Sí? Sí. Ok. La norma no nos permite que traiga otro que no sea el de agencia o el de fábrica. No podemos meterle un tornillo y una tuerca porque a la hora de que los apretemos se va a bloquear y ya no va a ser el mismo funcionamiento. Y si no, y si lo hace, va a empezar a tallar, a tallar, a tallar, hasta que tengamos la altura. Entonces por eso nos pide que sea un perno con su chaveta. Ok. ¿Listo? Sí.